En esta nueva entrega en Marbella, el rugby del estrecho volverá a darlo todo enfrentándose a equipos como Rugby 7, Club Rugby Cádiz, Almería, Ciencias Rugby Sevilla, Bahía 89, Universidad de Granada, Club de Rugby Amateur de Córdoba y Marbella Rugby. Los partidos previstos para la jornada del sábado desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde serán retransmitidos en directo en el canal de YouTube de Marca Marbella. Enlace que facilitará el perfil de la página de Facebook del club sanroqueño Rugby del Estrecho. Por otro lado, en categoría sub-14, Holmes Sotogrande Rugby del Estrecho ejerce de visitante en la cuarta jornada de la Liga Territorial Andaluza. A la escuadra sanroqueña le tocará jugar en Málaga ante los equipos de Marbella Rugby, Club Rugby Málaga y Jaén Rugby. La semana ha dejado grandes noticias en el seno de la entidad del Rugby del Estrecho, ya que Alex Simón, de sub-18, y Adrián Chumillas, de sub-16, han sido convocados por la selección andaluza para la concentración, que tendrá lugar en los Bermejales, en La Cartuja, en Sevilla, este mismo fin de semana.